Energía y poder Mano Sia DJ Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Solo porque allá no has sido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices El poder de la música En manos de Mario García DJ Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso miro en tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego mi arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tramos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Qué rica historia de amor Hay peligro corazón Voy yo saliendo de casa No debe darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Te relajas poquito y empiezas a bailar A bailar A bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojo Al que miras con ojito Dormilo no se se va Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Cosar tus labios traviesos Mi gran debilidad Energía y poder Parú García Pichén Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Que va nublando cada día más Y va nublando cada día más Y no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna que nunca amaneció Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo huyere y tú No te acuerdas de mí El poder de la música en manos de Mario García DJ Es que entre tú y yo haya malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclar, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Creatividad, condicionalismo, experiencia DJ Mario García Y una simple sonrisa y un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristez en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y una pena ajena Que llega a mi alma Me hace cariña La muchacha de los ojos tristes Vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y su gran amor No te pongas tristes En este momento olvídate de todo Que el tiempo es placer Lo invito Déjate llevar por tus instintos Que nadie se va a enterar Amor mío Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo Siento tu piel Por escalofríos Que aunque sea un pecado Yo lo siento tan sagrado Cada que Tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos Prohibido La pasión que entre tú y yo Se ha encendido Hermoso es sentir Todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen Siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos Que corremos el riesgo De algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que el secreto Todo funciona mejor Oh, mi niña seca tus lágrimas No vale la pena que llores Él no te supo valorar Y te aseguro que lo va a lamentar No, no, por favor no estés triste Tú arruinas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás Esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mí Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz Y en él no pensar Si quieres te lazo Una estrella más grande Si quieres yo cruzo Nadando los mares Solo pídeme Que venga tu mente Que yo hasta te pinto El moldado de colores Si quieres un verso Te escribo mil cartas Si quieres que yo Te lloro cascadas Pero que mi Dios Te vuelva tu sonrisa Para que le des alegría A mis días Si quieres te paro Te de un espejo Para que cumples Porque siempre te sueño Eres tan hermosa Que igual dudaría Voy a ser el dueño De toda tu vida Si es un carácter Si se enterara que escondidas Me dice que me ama Y me contesta los mensajes Diciéndome cosas de amor Si se enterara que escondidas Le robo toda su atención Y con decirle mil cositas Si el que pade su corazón Le robaste el alento Le robo su mirada Le robo sus gemidos Cuando está en mi cama Le entregué Los besos que en su casa Le hacían falta Los detalles que hace tiempo No le daban Y de paso le mostré Que había esperanza Le robé Pedacitos de su alma Y su existencia Le robé su linda voz Para que aprenda El vivir y de gozar De la experiencia Así mero Mis retoños Si se enterara Que escondidas Le robo toda su atención Y con decirle mil cositas Cerquita de su corazón Le robaste el aliento Le robo su mirada Le robo sus gemidos Cuando ella está en mi cama Cuando ella está en mi cama Le tragué Los besos que en su casa Le hacían falta Los detalles que hace tiempo No le da Y de paso le mostré Que había esperanza Le robé Le robé Pedacitos de su alma Y su existencia Le robé su linda voz Para que aprenda El vivir y de gozar De la experiencia Demostré Lo importante Que es sentirse Muy dichosa El saber Que aquí lo tiene Todo de son Y cambiarla Nunca más Se va a poder Energía Y poder Mario García DJ